Solicitan la regularización de unos 700 trabajadores. Desde Ciprus reclaman que la legislatura modifique una ley que impide el pase a planta de profesionales mayores de 40 años y con 10 años de recibidos. El motivo es porque le estamos pidiendo y queremos hacer visible, le estamos pidiendo a los legisladores, tanto diputados como senadores, que necesitamos urgentemente que salga una ley, una ley que es fundamental para que unos 700 profesionales de la salud que fueron convocados en pandemia y que tienen contratos COVID en la actualidad pasen a planta permanente. Son médicos, psicólogos, bioquímicos, quinesiólogos que fueron en pandemia convocados, que se le hicieron contratos COVID y en algunos casos tienen más de 40 años o más de 10 años de recibido y para poder pasar a planta nuestra ley, la 9282, en uno de los artículos pide que para poder hacerlo tiene que tener menos de 40 años y menos de 10 años de recibido. Por lo tanto lo que necesitamos es que haya una excepción a ese artículo de la ley. Desde el gremio señalan que esto impacta no solo en las condiciones de trabajo, porque se continúa con la precarización de muchos profesionales, sino también en la atención al público. Nosotros venimos ya hace tiempo, hace meses, tratando de hablar con ellos. Hay proyectos de distintos senadores, pero bueno, el problema es que con esto de las elecciones y demás se vino demorando y para nosotros es fundamental. Cada semana, cada mes que pasa, es tiempo que se retrasan el inicio de los expedientes, porque para que el Ministerio de Salud pueda dar comienzo a los expedientes, primero tiene que estar esta ley de excepción y por lo tanto seguimos ya con un retraso importante. ¿Qué está afectando la atención este paro decretado para hoy? Nosotros, bueno, el paro lo decretamos y es en toda la provincia, en todos los efectores de tercer nivel, segundo nivel, primer nivel, y SEMAFE, tenemos en todos los institutos como LIF, ASAL, etc. Es decir, hay guardias mínimas, si bien el paro es sin asistencia a los lugares de trabajo. Es así, hay guardias mínimas y la urgencia y la emergencia se atiende con normalidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!